¿Quién quiere portal? ¡El Luis Felipe! Luis Felipe, ¿tú quieres portal? Sí. ¿Ya se intentó fuerte de cita? ¿Eh? ¿Ya quieres irte de cita? Ya, quiero. Pues vente a un portal. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. ¡Ay, Luis Felipe! ¡Qué nervios, qué nervios! ¿Será que ya olvidaste a María? Vamos a ver tu momento íntimo. ¿Cómo me siento después de terminar mi relación? Yo me siento bien, me siento tranquilo, alegre, normal. Como siempre, como siempre soy feliz. Sí me siento listo para recibir portales porque creo que la relación eran puras peleas y poco a poco de tantas peleas la relación se va como que desmoronando y llega un punto en donde dices bueno, ya me da igual lo que pase. Cuando María recibió su primer portal me sentí como raro, diferente porque es raro que tu exnovia o la que era tu pareja esté ahí sentada intentando conocer a otra persona. Pero creo que, o sea, siento yo que no me sentí celoso ni enojado. Al contrario, qué bueno que se dé la oportunidad de encontrar a alguien más. Pero sí siento que me sentí como que incómodo. Después de esta experiencia con mi última relación la verdad yo quisiera una relación sincera donde se empiece siendo real y no mentir de ninguna de las dos partes y pues solo eso, sinceridad ante todo. Así como ahora tienes tú otra oportunidad para encontrar el amor. ¿Y quién es la flechada, mi querido Adrián? Pues la flechada que viene por Luisito esperemos que sea tan sincera como él espera. Se llama Bao del Ángelo. Es de Perú, tiene 20 años, empresaria y adivina qué, Luisito, le gusta cantar. Bienvenida. Hola. Hola, Bao. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper, excelente, feliz. Bienvenida a México, de Perú. Directamente de Perú acá para conquistar a un mexicano. ¡Ándale, Luis Felipe! ¿Cómo dices que te amas? ¡Pao! ¡Pao! ¿De casualidad no me escribiste ayer en Instagram? ¿Yo? ¡Jamás! Puede ser, puede ser. Es que me iré un mensaje por ahí. Bueno, oye, ¿crees que para ti hay algo que sea indispensable? ¿Algo, alguna cosa, lo que sea? ¿Crees que hay algo que sea indispensable para ti? ¿Cómo indispensable? Sí, o sea, que no puedes estar sin esa cosa, sin esa persona. Ah, sí, pues. ¿Cómo? No entendí tu pregunta. A ver, otra vez. Bueno, ¿qué si crees que hay algo o alguna cosa que tú sientas que es indispensable para ti? Algo que necesites en tu vida. Ajá. Que no puedes vivir sin algo o alguien. Esa es la pregunta. ¿Algo indispensable para mí? Bueno, yo creo que mi familia y con ellos tengo muchísima comunicación, a pesar de que yo viajo mucho. Para mí ellos son indispensables. Yo tengo que hablar muy seguido con mi mamá, informarle cómo voy. De hecho, ella está atenta a todo esto, me apoya en todo. Y eso es lo más indispensable para mí. Y apoya en la búsqueda del amor. Por supuesto, mi mamá es la primera. Quiere ayer, ¿no? Ajá. Mira, el pollo dice, ¿qué vas a hacer cuando salga corriendo a Mazatlán? Porque de repente, él es de Mazatlán, Sinaloa, y cuando tiene algunos problemas, se va a Mazatlán. Se va para Mazatlán. Sí. No importa, pero yo soy viajera y me encanta la playa, Mazatlán es playa, entonces, ¿yo lo puedo acompañar? Listo. Claro. Ok. Jeremy. Bebé, te tengo una pregunta. Sabemos que a Luis Felipe le gusta usar labial. Bueno, no usar, probar labiales. Es diferente. ¿Qué pasaría si te peleara con él y de repente sale a una fiesta, puras fotos, y tiene labial? Pues... Embarrado en labial. Yo sé que le gusta el labial, por eso he venido con un Oguinda, pero... Pero... Pues nada, o sea, yo confío plenamente en la persona con la que estoy. Ajá, pero si está una foto con labial, o sea, no te estoy diciendo que... O sea, te estoy diciendo que ya no te hice ninguna foto. Paula, no te preocupes, si estamos juntos, eso no va a pasar. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por ahí dicen lo contrario. Por ahí dicen lo contrario. ¿Por qué dices eso, Jeremy? ¿Cómo tú vas a hacer con ella? Pues sí. Con quien esté saliendo. O sea, si tú y yo estamos bien y estamos juntos, eso no va a pasar. Este labial va a ser mío. Exacto. Claro. Lidio. Hola, Pau. Hola. ¿Qué harías para conquistar a Luis Felipe como mexicano? ¿Como mexicano? A la mexicana. A la mexicana. claro, sí, a la mexicana. Bueno, yo sé que él canta, de hecho, me gusta bastante la banda, que es lo que le gusta. Yo creo que bailaría con él una canción mexicana, se la cantaría, bueno, que él me la cante, yo la acompaño, y aprendería a hacerle unos taquitos y también un ceviche peruano. Ok. Y luego que nos inviten un ceviche mazatleco y un ceviche peruano. Bien. Liv. Esta pregunta es para los dos. ¿Ustedes son de las personas que realmente aceptan sus errores? O por más que, no importa quién te lo diga, tu mamá, tu mejor amigo, un especialista, te aferras. ¿Cómo son? Pues, bueno, es difícil aceptar tus errores, yo lo sé, me ha costado también, pero sí, al final tú ya meditas y entiendes, cuando es un error tuyo, tú lo sabes, en el fondo, aunque no lo quieras aceptar, lo sabes, y pues, si es necesario, pues, yo me disculpo. Si comete un error, yo siempre me disculpo. Yo, yo siento que también es difícil aceptar los errores, pero cuando ya sabes que sí la regaste, pues sí, ya lo acepté. Pau. Bueno, mi pregunta es para mi tocaya, me llamo Paola también. ¿Qué te gusta de Luis Felipe? Porque él me pareció que te iba a decir, tú me escribiste en Instagram y tú dices, yo jamás, ¿qué te gusta de él? No, dijo, puede ser, puede ser. O sea, lo dejó como en duda. Ella iba a decir que jamás. Yo soy muy bromista, no, no, todo lo que digas es así como pícaro. me gusta mucho, bueno, físicamente, sus ojos, tiene unas cejas hermosas, le veo un chico muy atractivo y también lo veo súper divertido, risueño, aventurero, entonces, a mí me encanta eso, me encantan las personas aventureras. Ok. Marían. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola. Soy Marían, ¿qué tal, cómo estás? Oye, por ejemplo, la otra vez Luis Felipe me dijo que el beso de la muchacha no le había gustado y que la había hecho por desquite, ¿cómo sabes si te da una cita no va a ser por la misma razón? Pues, a ver, yo he estado siguiendo el programa, de hecho, lo he estado viendo, he estado, yo vine por él, por eso estuve estudiando esto y yo creo que ese beso, el de la chica, fue después de haber terminado la relación, ¿no? Hubo un break y pues si él es soltero, o sea, pero la pregunta fue, o sea, él me dijo, no disfruta el beso, lo hice por desquite, ¿cómo sabes que si te da una cita no lo va a ser por desquite también? Pues, yo creo que si ya terminaron es por algo, una persona no termina así nomás, sí, no creo que lo haga por desquite, la verdad, no creo. Luis Fer. Hola, yo soy Luis Fer, ¿eh? Hola, hola. Oye, bien dice, bueno, yo pienso y creo que estoy en lo correcto, no sé si me equivoco, pero bien dicen que una mentira pone en duda todas las verdades, ¿tú qué opinas de ella? Pues, sí, es muy importante siempre decir la verdad, yo soy segurísimo, yo estoy fiel 100% a decir la verdad siempre y bueno, si es que hay una mentira o si él me dice una mentira y yo descubro una mentira, pues sí, se pone en duda todo, pero pues todavía no ha pasado nada, recién va a pasar, así que tranquilos, todavía no me he engañado. Bueno, yo lo digo por lo que ha sucedido en su relación y en lo que se ha visto aquí, ¿no? pero pues ahí, que todavía viene. Yo he venido después de estar arriesgada. Karen, esas preguntas para los dos, ¿qué cosas no repetirían que hicieron en su relación pasada, los dos? Pues, en mi caso, yo estaba muy pendiente, algo que no me gustó para nada, que yo hacía con mi expareja en Perú hace mucho, o hace muchos meses, pues yo estaba ahí, ahí, entonces, ya luego comprendí que es algo que no le gusta a nadie, ni siquiera a mí me gusta que estén sobre mí, entonces, ahora yo trato de ser súper liberal, cada persona que tenga su espacio, entonces eso es algo que yo ya no repetiría. Luis Felipe. Yo no haría las cosas por venganza, o sea, no haría lo mismo que la otra persona. Ok. Serrat. Ay, me encantan tus respuestas de niño de casa, de niño de mami, o sea, cero que hablas. Deberías de expresarte un poco más y tratar de sacar tu esencia, ¿no, Luis Felipe? Ok. No, hombre. Ok. Este, bueno, y acá, querida, me encantaría que si el niño de casa te da una cita, bueno, no es pregunta, es una orden, quiero vestirte, porque la verdad es que, híjole, hay que saber combinarse un poco más, ¿no? O sea, como que short, con brillos y botas como que nada. Serrat, es su personalidad, no tienes por qué cambiar su personalidad. No, pero me encantaría vestirla, Carmen. Es que de verdad, hay que saber combinar, o sea, para que le gustes un poco más, ¿no? O sea, yo puedo asesorarte en esa parte. O sea, ¿la quieres ayudar como un acto de bondad? No sé si es de bondad o de caridad, pero, pero me encantaría, me encantaría. Bueno, si tú me vas a oficiar la ropa, yo encantada que me vistas, como tú quieras. Claro, es más, si quieres un día te he visto como yo. ¿Te parece? ¿Te parece o no? Lo pensaré, lo pensaré. Me voy a poner la botada de... Es raro, pero cada quien debe tener su propia personalidad. no creo que te queden mis vestuarios, pero yo te consigo algo que te va a quedar ad hoc. Si me lo regalas, lo acepto. Te lo regalo, mi vida. Ya, te lo regalo. me lo pongo. Oski. Bueno, yo creo que Luis Felipe, que tú eres un buen tipo, que tienes como buenos sentimientos, pero como que de repente tu orgullo y tu coraje te lleva a hacer cosas que tú no harías normalmente. Por ejemplo, todos los problemas que tuviste con Mariana fueron imaginarios, fueron porque tú supusiste que ella te estaba engañando, porque tú supusiste que cuando no fue a Mazatlán a verte, ella estaba con otro. Y te hicieron, pues, no sé, como comportarte de maneras, pero fue más tu mente que te traicionó. Entonces, yo creo que tienes que solucionar eso, porque si no, te vas a seguir pasando todo el tiempo, porque desde que estás aquí, es la misma situación. Cuando viniste, por Michelle, también te imaginabas cosas. Cuando estabas con Gaby, también te imaginabas cosas. Y todo el tiempo te imaginabas cosas. Entonces, creo que tienes que trabajar en tu paranoia, primero, antes de encontrarla. De hecho, los problemas no fueron por imaginarme cosas, fueron por mentiras, se puede decir, de los dos. Y ya no voy a decir nada mejor. De los dos. Una pareja es de dos. Están aceptando sus errores. Anelisa. Luis Felipe, la verdad es que yo no te siento listo para encontrar el amor. Siento que estás ocupando un espacio de más. Y lo digo porque tú eres una persona más alegre. O sea, realmente no estás aquí en tu portal y te falta, o sea, sabemos que acabas de terminar una relación y que no fue lo que tú tal vez esperabas, pero realmente ponte a pensar si ya estás listo para buscar el amor. Juan Carlos Acosta. Me gustó mucho lo que dijiste, Paola, de estudiar a Luis Felipe y de ver como videos sobre él, porque obviamente si estamos interesados en una persona, tenemos que conocer su vida, su trasfondo, sus actitudes y todo esto. La verdad es que tienes una actitud genial, me transmitiste con muchas cosas muy lindas. Te vistas como te vistas, esa sonrisa como que oculta todo. Sé que Serrade es un especialista en esta área, te puede ayudar, tómalo en cuenta, pero realmente tu sonrisa roba todo lo demás, no te preocupes. Gracias. Paz me evidente. Bueno, pues nada más mi querido Luis Felipe, te quiero decir que entre fuego y agua definitivamente pueden provocarse de verdad verdaderas pasiones. tus signos de pasión, de deseo, de furia, de enojo, de coraje, de todo y siempre estás arriba. Así es que bueno, me gusta que empieces ya por lo menos a querer sonreír que yo creo que vamos a tener que trabajar en una terapia para ver tus vidas pasadas y qué cosas nos están diciendo tus ancestros. Ya ves, así me gusta verte. Y del otro lado tienes una piscis en la cual hay veces que son las pirañas o los pececitos dulces del zodíaco. Así es que aguas porque si te encuentras con una piraña no sabes cómo te la va a hacer pasar. Váyanse de cita, me encantaste. Román Hernández. Definitivamente no te percibo preparado. Fue una relación tormentosa y requiere cerrar para encontrar una buena mujer. Pau viene con muy buena actitud y la vas a dejar ir. Trabaja primero. Pues vamos a levantar este portal a ver qué sucede. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. para pasar para trabajar yo vengo a descuinar para pasar a trabajar y tengo una bicicleta con una cabita atrás y tengo una bicicleta con una cabita atrás me hice en el pelirrojo yo no sé por qué será. ¿Tendrá la misma suerte que Mariana en esta búsqueda del amor? Luis Felipe, tenemos cita. ¿Cómo ves? Tiene muy buena actitud, Pau, ¿eh? Muy buena actitud, eso que dije. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte años. Viene de Perú. De Perú, directamente. O sea, veniste leyendo. Viene ahí. Ándale Luisito, luego le preguntas si quieres cita, hombre. Te vas de cita, sí o no. En la encuesta le hace este muchacho. Te lo agradezco, pero la verdad ahorita... Te lo agradezco, pero no. Bateado entonces, señores. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Ni modo, le pensó mucho. Vámonos entonces. Pau, bueno, se fue para ahí. Vente, mi querida Pau, yo te acompaño. ¡Bateado! 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 ¡Bateado!